Los amores multimedia Acaba cuando se empieza Terminan en tragedia Deja empezar y llámame después ¡Canto cantayama! ¡Canto cantayama! ¡Canto cantayama! ¡Vaya terminando ya! ¡Con las de tus hombros! ¡Canto cantayama! 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 te la creía tú, que yo te iba a dar una foto para tomar el Facebook ¿Cómo puede ser posible que ahora tú me amé y me salga no disponible? Si tú me quisieras, de verdad me llamarías, no me harías todas las noches, ni en qué llamadas perdías Si tú me quisieras, de verdad me llamarías Hay que te llamas, hay que te llamas, hay que te llamas, cogelo, cogelo, hay que te llamas, hay que te llamas, cogelo, cogelo ¿Quiénes? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Qué es lo que no quieres? Bim, 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 co, tiqui, tí, ba, que sea la verdad que esté aquí de nuevo, que se me sale mi corazón, 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 que se me sale mi corazón ¡Bravo! ¡Gracias!